Esquizofrénico, sanguinario y puede que vampiro. La historia de Florencio Roque Fernández cabalga entre la realidad y la leyenda. Así fue la vida del vampiro de la ventana, uno de los mayores asesinos en serie de la historia de Argentina. Florencio Roque Fernández, más conocido como el vampiro de la ventana, ha sido autor de más de una docena de asesinatos en la ciudad de Monteros, provincia de Tucumán, Argentina. Pero ¿qué enfermedad padecía? ¿Cuál era su modus operandi? ¿Qué se sabe de Florencio Roque Fernández, el vampiro argentino? Durante siete años, entre 1953 y 1960, la policía de la provincia de Tucumán recibía con frecuencia denuncias relacionadas con este asesino en serie. Tal era la trascendencia que se le otorgaba a Florencio Fernández, que su protagonismo comenzó a aumentar en los medios de comunicaciones nacionales de aquella época. Florencio Roque Fernández nació en 1935 en la ciudad de Monteros, provincia de Tucumán, Argentina. De niño fue diagnosticado con una psicopatía que nunca fue tratada y que con el paso de los años se fue transformando en esquizofrenia. Florencio padecía de una enfermedad mental dominada por delirios y alucinaciones que le hacían creer firmemente que él era un vampiro. Tras ser abandonado por su familia, comenzó a vivir en las calles desde muy joven. Sufría de fotofobia, es decir, sensibilidad a la luz. Fernández vivía en una cueva abierta y solo salía de noche, momento en el que cometía sus crímenes. El primero de los crímenes llegó en enero de 1953. Aprovechando que la ventana de una vivienda estaba abierta, el vampiro de Monteros entró a la casa de la víctima mordiéndole el cuello y provocándole la muerte. El modus operandi del vampiro argentino consistía en, primero, asegurarse de que su víctima estuviese sola en la vivienda. Acto seguido, entraba por una ventana que los vecinos del pueblo dejaban abiertas debido a las elevadas temperaturas del verano. Mientras la víctima dormía, Fernández comenzaba a golpearla y luego le mordía el cuello hasta desangrarla. Este modus operandi se repitió en 15 ocasiones en total. Finalmente, este asesino en serie, más conocido como el vampiro de la ventana, fue detenido el 14 de febrero de 1960. Debido a que padecía una enfermedad mental, fue declarado inimputable y fue trasladado a internado en un psiquiátrico de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en Argentina. Esta fue la historia de Florencio Roque Fernández, o más conocido como el vampiro de la ventana.